7 de cada 10 y cifras oficiales también dicen que cada día estas armas terminan con 34 vidas en ese país Víctor Silva tiene el reporte Así suena la muerte, el estruendo de las balas, la descarga de cartuchos, de pistolas y metralletas Las armas de fuego en México son protagonistas de asaltos, de escenas del crimen provocadoras de terror y sufrimiento a manos de grupos criminales Le pusieron la pistola al chofer y le pegaron, le sangraron la boca Según la Cancillería Mexicana, las armas usadas en crímenes de alto impacto, ya sea homicidios, robos o secuestros son fabricadas en Estados Unidos e introducidas de manera ilegal a México a través de la frontera 213 mil pistolas y rifles entran anualmente al país según el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en México en promedio asesinan a 34 personas al día con armas provenientes de Estados Unidos El tráfico ilegal de armamento ya ha dejado un saldo de más de 56 mil víctimas entre enero de 2015 y junio de 2019 situación que indigna a la ciudadanía Estados Unidos se queja de que nosotros mandamos cosas para allá, pero ellos también nos mandan malas cosas para acá, ¿no? Pocos días después de la reunión entre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrard y el Secretario de Estado, Mike Pompeo, el Canciller Mexicano anunció que acordaron realizar operativos para frenar el tráfico ilegal de armas Pedimos con responsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que pasó a señalar Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Larero, Reynosa y Matamorzo Mientras tanto, las armas continúan dando poder a los grupos criminales y la violencia en el país es fan de cada día En México, Víctor Silva